Hijos, pasen por favor. Ya todo está servido. Mírala, no viene a decirlo. Se creen más que los demás. Yo no sé qué tanto critican estos. No, pero que le sigan. Las corran. ¿Cómo importa que sea la esposa de Josia? Quisiera hablar con ustedes. No he decidido retirarme definitivamente de las empresas. Ya dije que yo no nací para acá. Sogrita, yo estudié cinco años de mercado técnico. Bueno, mamá, tú sabes que de los tres, yo soy el más vecino, ¿sí? Qué bueno que el papá nos dejó muchísimo dinero, porque si no, tú nos hubieras llevado a la quiebra. ¡Ya cállate, tranquilo! ¡Sú, cállate! Que desde hoy mismo, tú estarás a cargo de todos los negocios. Hola, mamá. Hola, hijo. Buenas noches. Qué bueno que llegaste. Mira, te voy a entregar. Ay, hijito, gracias. Te voy a entregar. Te voy a entregar. Al parecer llegué temprano, ¿verdad? No, nada de eso. Tú siempre eres muy puntual. Te pareces a tu papá. Él siempre llegaba antes que todos. Ay, mamá. Es que del trabajo a la casa me queda más cerca a esta. ¿Cómo que del trabajo? ¿Trabajaste en este día? Bueno, es que por los aguinaldos y todo, no sabes. Ay, hijo. Pero bueno, ¿ya está lista la cena? ¿Quieres que te ayude en algo? No, no, de nada. Ya todo está listo. Vete pasando. ¿Quieres que te sirva algo de tomar? Gracias, hijo. Mira, ahí vienen ya tus hermanos. Hola, mamá. Hola. Bueno. Hola, sugrita. Hola, hija. Hola, él. Qué bueno que sí pudieron venir, ¿eh? Ay, mamá. No te habías molestado. Ay, qué pena. Nosotros no trajimos nada de regalos. Ay, hijita. ¿Pero qué crees? Pero este me lo acaba de regalar tu hermano. Bueno, de andrés. Ahorita ya estará la cena. Me estaré esperando. Sí, ya. Oye, mamá, ¿qué pasó con lo de las tarjetas? No nos extendieron el crédito. Y, por cierto, de seguro va a venir la esposita de Hosh, ¿verdad? Mira, hija, no he tenido tiempo de ir al banco. Disculpa. Y por lo demás, por favor, no empieces, hija. Estamos en Navidad, ¿sí? Es que no la soporto. ¿No te has fijado? Desde que Hosh se casó con ella ha cambiado. Ay, por cierto, ahí viene. Pase, hija. Pase. Ay, ¿hasta que llegaron, hijo? No sabes el tráfico que había, mamá. Miriam, invité a mi prima, pero se me olvidó avisarte. No hay problema, ¿verdad? Por supuesto que no hay problema. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto, señora. Ay, no. Trátame de tú. Está bien, Miriam. Bueno, pues, mamá, sí te acuerdas que tenemos unos paros pendientes, ¿verdad? Mira, entre ellos está el de mi recibo de luz del departamento, para que lo pagues. Ah. Y aprovecho para decirte, tengo un nuevo modelo de negocio. Ay, hijo, ¿otro negocio? Es diferente. No lo irás a dejar como todos los anteriores, hijo. Mamá, este es diferente. Mira, ven, vámonos para adentro. Y te explico. Haz de cuenta. Mamá. Mamá. ¿Te digo, mamá? Mírala, como viene la escura. Se cree más que los demás. Oye, pero ¿dónde me dejas a Jesús, eh? ¿Es al que me quieres presentar? Ay, cienza. Pero él tiene mucho dinero. Tanto así, que se la pasa haciendo donaciones de carenada. Mejor que ese dinero te lo dame a ti, ¿no? No, pero es que... No sé, como que no es mi tipo. Ay, ¿qué tipo ni qué nada? Piensa en el dinero, prima. ¿Qué dinero? Yo no sé qué tanto critican estas... ...tanadas. No, pero que le sigan. Las corro. No me importa que sea la esposa de Hoshi. ¿Pero qué tal te traes en contra de ella? Está bien guapa su prima, ¿no? Oye, respétame. Bájate. Perdí de tu mamá que yo vaya serviendo la cena que mande. Ay, cállate. ¿Sabes qué? A ver, hay que tomarnos una foto. Sonríe. Sonríe bien. Hijos, pasen por favor. Ya todo está servido. Bueno, hijos, antes de empezar, quisiera hablar con ustedes. Mamá, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Ay, mamá, solo no vayas a empezar con un segundo como el de cada año. Y por favor, no te vayas a ponerle a llorar. Andrea, por favor, déjala hablar. Bueno, pues ya, mamá. ¿De qué quieres hablar? Bueno, como ya saben, desde que murió su padre he estado muy triste. Me he sentido muy deprimida en ocasiones. No sé, muy sola. Fueron muchos años los que vivimos juntos. Los mejores años de mi vida. Y de esa gran unión nacieron ustedes tres. Pero últimamente me he sentido un poco cansada. Y por eso he decidido retirarme definitivamente de las empresas y de hacerme cargo de las propiedades que nos legó su padre. A ver, mamá. Tú eres la que conoce a la perfección el movimiento de las empresas. Por eso es que les estoy hablando. Ustedes son lo único que tengo, hijo. Y ustedes tienen que apoyarse entre los tres. Por eso quiero dejarlos, empezar a dejarlos a cargo de todo. Oye, mamá, no te preocupes. A mí no me dejes ninguna empresa ni nada de eso porque yo no nací para trabajar. Pero estaría muy bien que me dejaras la casa en Nueva York. Nos vendría muy bien, pero no. Ah, de hecho, también la casa en Cancún estaría excelente para gente de vacaciones. ¿Y qué dijiste? Ya me dejaron que me quedara con las casas. Estás muy equivocada. Tú ni siquiera eres buena para mantener un negocio. Es más, ni siquiera eres buena para ayudar a mi mamá a tener buenas decisiones. Ve nada más la posiga en la que se vino a vivir, teniendo tantas casas. Y una de las mejores zonas, mamá. Mira, su grita, a nosotros nos puede dejar las tiendas en las plazas. Mire, un marido que sí ha trabajado con usted. Y ya sabe perfectamente cómo está el movimiento ahí. Su grita, yo estudié cinco años de mercadotecnia. Cinco años. Sé perfectamente bien cómo se manejan los negocios. Si Andrea no quiere, yo me hago cargo de ello. No. Ya dije que yo no nací para trabajar. ¿Sí? Miradlo. Para algo mi papá trabajó toda su vida. Para darle la vida a mi su princesa. ¿Qué me dedicó? Yo no voy a estar ahí al pendiente de los negocios. ¿Por qué no? Mira, mamá. Tú sabes que de los tres, yo soy el más difícil. ¿Sí? Además, con el negocio que te acabo de decir, podemos hacer crecer nuestra familia. Ay, gosh. Igual que todos tus negocios que han fracasado, ¿no? Qué bueno que mi papá nos dejó muchísimo dinero. Porque si no, tú nos hubieras llevado a la quiebra. Por favor, Andrea, ¿tú qué vas a saber de negocios? Lo único que haces es gastarte el dinero que te da el mamá en viajesitos inútiles. Bueno, y te valga en que lo gasto, ¿no? Y te valga a ti. Cállate que me respetas. Ah, tú a mí no me vas a estar callando. Yo te voy a callar cuando yo quiera. A mí ya, mamá. No me vas a callar. ¡De cállate! ¡Tú eres suficiente! Parecen unos niños peleándose por un juguete. Estos son cosas serias. Son negocios. ¡Negocios! Tú, gosh, me has estado ayudando con algunas cosas de la empresa. Pero, ¿crees que no me doy cuenta, hijo? ¿Ya viste? Está seria, está buenísima. Mira. Está buenísima. ¿Qué? Un carro. ¿Un carro? Pues sí, yo veo cuatro carros. ¿Me lo compras? ¿Cómo? Ay, gosh, no empieces. Mamá, necesito un carro. Gosh, ya tienes uno. Mamá, tiene un año. Eso no es mucho, gosh. 365 días es mucho tiempo. Ándale, mamá, mira al azul. Gosh. Por favor. ¿Y qué? ¿Yo qué voy a ganar con eso? Si te lo compro. Nada, que yo tengo un carro bonito. Es todo. ¿Me vas a llevar a algún lado? Al mercado. Ah, no. Una vez cada 15 días. ¿A la playa? ¿Pero me lo compras? Sí. ¿Trato hecho? Ok. Voy por la tarjeta. Trato hecho. Gracias, mamá. Te amo. El carro nuevo de Josuani. De la vida que te das. Del dinero que te robas. Yo me hago mensa. Pues eres mi hijo. Y pienso que tendrás éxito con cada idea de negocio que se te ocurre. ¿Qué invertir en oro? Venta de ropa por páginas web. Pero no sirven porque no le das la importancia necesaria. Y que cada vez que te digo que me ayudes a pagar las cuentas, te robas el dinero. No, mamá. Pero es que yo no, yo, yo... Pero nada. Ya estás grande y tienes que tomar las riendas de tu vida. El dinero es un fracasado. ¿Y tú de qué te ríes, Andrea, si tú eres otra? Lo peor que pude hacer fue darte todo lo que pedías. He criado una floja. A ver, hijita. Gracias. Oye, ¿entonces qué? ¿Sí me vas a poder prestar el dinero? ¿Cuál dinero? Ay, ya te había dicho por teléfono, mamá. Ay, el dinero. Estamos muy gastados. Acabamos de llegar de viaje. Sí, hijita, pero la vez pasada, hace una semana apenas que te di dinero, hijita. Pues sí, pero era porque estábamos allá y salió una emergencia y ahora necesito más. ¿Otra vez emergencia? Pero es que siempre hay emergencias, hijita. Pues sí, así es la vida, mamá. ¿Qué hago yo? Mi amor. Bueno, a ver, me estás dando mucho rodeo. ¿Sí se va a poder o no? Víjita, ya sabes que yo te quiero muchísimo. Te quiero mucho. Es más, no, no te voy a decir que eres mi preferida porque a tus hermanos los quiero también. Pero tú has sido siempre la luz de mis ojos, mi niña preciosa. Bueno, mamá, pero eso yo no lo noto porque siempre cuando mis hermanos necesitan algo, ahí sí estás. Pero cuando es para mí, ¿no? Es porque son hombres, ¿no? No, mi reina, no es por eso. Está bien, ok. Les voy a dar el dinero. Espero que hagan buen uso de él esta vez. Creo que sí. Ok. ¿Qué tienes? Ay, mamá, esto es una broma. O sea, es que, ¿qué pensas que vamos a hacer con esto? ¿Más? ¿Necesitan más? Ay, claro, mamá. Ya somos una familia, no soy solo yo sola. Pues entonces tengo que traer mi tarjeta de crédito. Sí, sí, está muy bien. Ahorita vengo. Necesito que te regrese los ojos. Ya sé, qué joda. No vea que le sobra dinero. Aquí está la tarjeta. Gracias, mamá. Una mujer que solo le interesa una vida de lujos y placeres, pero que no ha trabajado por esos lujos y cree que por haber nacido en una familia que trabajó, merece tener el mundo a sus pies. Y así acostumbraste a tu marido, a ser un mantenido. ¿Cómo piensan hacer cuando quieran tener un bebé? ¿Un bebé? Ay, mamá, yo no pienso perder mi figura. Una mujer superficial. ¿Qué he hecho mal contigo? Ay, bueno, ya. ¿Y qué? A Jesús no le vas a decir nada, ¿no? Porque él es tu hijo favorito. Pues, cómo sea, no me importa. Pero yo quiero la parte que me pertenece. Andrea, de mí no vas a estar hablando. Yo no te estoy diciendo nada. Es más, yo no quiero nada. Hola, yo no quiero. Buenos días. Sí, sí, claro que sí. Este, en un momento se lo voy a llegar. Sí, mire, ya tenemos la revisión de la revista. Este, hay unas noticias que necesitan. En cambio, Jesús ha estado pendiente con llamadas, viene a mi casa, me visita. Le ofrezco dinero para que se vaya de vacaciones y me dice que ese dinero lo usemos para algo mejor. Todo lo contrario de ustedes dos. Sí, para que te compres algo, ¿vale? Es por eso que desde hoy mismo, Jesús estará a cargo de todos los negocios. ¿Qué? Te lo dije. Ahora más que nunca, te le debes meter por los ojos. No, 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 no. Sí, está guapo. ¿Ves? Oye, con todas las empresas de multimillonario. Es muy buen prospecto, pero tú sigues aferrada con el... con Anderson. Mira, mira, con Anderson ni te metas. Créelo, amo. Sí, ya sé. Pero ni el amor ni Anderson te van a sacar de cuenta. Bueno, ¿qué te pasa, mamá? No puedes hacernos esto. Los tres somos tus hijos, no nada más Jesús. Yo he dedicado mi tiempo en ayudarte, mamá. Con tu empresa, con las cuentas, con los empleados. ¿Me pagas de esta manera? ¿Dejándole todo a Jesús? Mamá, en serio, eso no puede ser posible. Yo no me puedo hacer cargo de la empresa familiar y mucho menos me voy a hacer responsable de este par. Mamá, suficiente tengo con mi empresa y con ayuda social que hago. Qué linda ver esta. A mí me encanta la ayuda humanitaria. La decisión ya está tomada. Jesús es ahora el director de la empresa y sé que hará lo correcto con ustedes y con el dinero de la familia. Ay, bueno, ya, pues, está bien. Me haré responsable de la empresa familiar, pero eso sí, necesito de su apoyo a los dos. Te dije que no voy a trabajar. Por ahora, mi papá me dejó una herencia que pienso disfrutar. Tienes que hablar con el hermano. Tú eres el mayor. Hay que hacerte caso. Con un amor que tiene que tocar la mayor parte de la herencia. Tienes que convencerlo. Yo quiero que vayas a empezar a significar mi hijita. No voy a buscarse. Hermanito, quiero hablar contigo. Yo también quiero hablar contigo, mamá. Ya, déjenme en paz. Ustedes bien me conocen. Yo no quiero nada de esto. Yo lo único que quiero es disfrutar la cena que hizo mi mamá. Yo no quiero nada de esto. Voy. ¿Quién? Qué extraño. Señorita Andrea, queremos agradecerle por tan maravilloso donativo a nuestra asociación de niños desamparados. Con la cantidad de... ¿Dos millones de pesos? ¿Dos millones de pesos? ¡Maldito Jesús! ¡Maldito Jesús! ¡Maldito gracioso! ¡Maldito gracioso! ¡Come la puerta! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, quisiera hacer una donación. Claro que sí. Permítame un momento. Gracias. Ya vuelvo. Cada quien tiene lo que se merece. El hecho de que tus padres hayan trabajado muy duro y hayan hecho mucho dinero, no significa que tú eres acreedor a todo eso sin haber hecho nada. Trabaja y sé mejor persona día a día. Pero sobre todo, sea agradecido con tus padres y todos los que te rodean. Disculpe, me gustaría hacer una donación en efectivo y en cheque por parte de la familia Fernández de Sotomayor. Sí, creo que sí, con mucho gusto. Sí, mire. Y también, esa es la parte de nosotros. Ay, muchas gracias, señor. No sabe a cuánta gente está ayudando. Qué corazón tan grande. Bueno, me despido. Mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. Aquí le dejo todos los papeleos que requiere de la parte de la donación. Ok, muy bien. Pues que tenga muy buen día y... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue? Esa es la donación, mamá. Ay, qué bien. Esos niñas lo necesitan más que nosotros. Claro que sí. ¿Y cómo lo tomaron, hijo? Gracias. Ay, qué bien. Qué bien. Esos niñas. Me siento muy orgullosa de ti, hijo. Muy orgullosa. Pues, mamá, hiciste lo correcto. Gracias.